Una segunda parte de lo que nos dijo el arquitecto Humberto Saldaña, el que está al frente de la obra de rehabilitación del mercado municipal de Rodríguez Clara. En la conversación que sostuvo con Entorno, el responsable de la obra de rehabilitación del mercado habló sobre las especificaciones técnicas de la estructura. Es una estructura metálica a base de columnas que son viguetas. La lámina es de muy buena calidad, calibre 24, calibre 26, con montén. La estructura son marcos, marcos a cada 8 metros. Y el problema aquí es que los marcos todos son diferentes. Para poder lograr esto, pues fue complicado. Ahorita ya están colocadas las zapatas, los marcos completos. La estructura ya está completa. Lo que estamos terminando es el techo y las fachadas de lámina. Con la nueva estructura habrá iluminación suficiente y mayor ventilación. Además de que en la parte superior de los locales, los locatarios podrán tener una bodega o tapanco. Saldaña Ruiz indicó que a más tardar, en una semana, entregará la obra. Estamos terminando prácticamente toda la nave. Tuve que hacer algunas afectaciones a los locales por la misma obra. Tuve que romper algunas losas. Al hacer las zapatas tuve que hacer excavaciones. Pero realmente ya vengo cerrando hasta los detalles de albañilería. Prácticamente yo estoy en la recta final a una semana y media, dos semanas, cuando mucho, de terminar esta obra. Para concluir la plática, Saldaña Ruiz comentó... Que la gente en general ponga de su parte para mejorar el mercado. Y para mantener libres los pasillos, para que tenga una buena imagen. Yo creo que este mercado va a ser muy bueno. Ha sido difícil. Para mí hubiera sido más fácil tirarlo y volverlo a levantar. Pero ya que se hizo, pues si cooperamos todo, va a quedar muy bonito. También los locatarios del mercado opinan sobre, pues bueno, los contratiempos, los acuerdos, cómo está quedando la obra, por qué apoyaron este proyecto. Vamos a verlo. Para los locatarios del mercado Miguel Alemán, de Juan Rodríguez Clara, ha sido difícil unificar criterios en cuanto a la rehabilitación del inmueble. Así lo afirma el locatario Daniel Montes. Desde un principio también fue muy, muy difícil buscar la manera de que tuviéramos un solo proyecto para hacia el mercado, qué era lo que queríamos y hacia dónde íbamos. Pero gracias a Dios, pues se logró llegar en base a la marcha, ahí vamos, ahí vamos, trabajando. Montes informó que actualmente el mercado cuenta con un número de 67 locatarios. El 80% está ocupado. Algunos por otras necesidades ajenas, la crisis y todo, pues han buscado de otra manera, pero están buscando la manera de reincorporarse. Durante el tiempo de construcción del techado, los locatarios accedieron a cambiar temporalmente de domicilio. La alcaldesa estuvo en la mejor manera de apoyarnos y nos propuso varias opciones, en la cual los locatarios decidimos irnos a la calle Miguel Hidalgo, en lo cual algunos decidieron alquilar algunos locales cerca, en la circunferencia del centro. Alquintar, pues ha sido un poco difícil, pero gracias a Dios, pues ocupamos y molestamos a los peatones, a los vehículos, pero pues ahí estamos acreditando y no, así nos ha ido a algunos bien, a otros subimos por la misma situación. Por último, el entrevistado dijo que algunos locatarios están aprovechando para remodelar sus propios locales. Tengo una plática, una entrevista con el arquitecto Alberto Elvira, él es el director de obras públicas del Ayuntamiento de Rodríguez Clara, nos habla sobre todo el trabajo, dice que son más de 30 obras que ya están terminadas. Con una inversión de 800 mil pesos, el Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara efectúa la pavimentación de la calle Francisco Gabilondo Soler de la colonia Los Chalates. El área pavimentada es de 1.500 metros cuadrados. Sí, mira, el drenaje aquí nada más se repararon aproximadamente 50 metros que estaban en mal estado. Aquí el costo de la obra oscila un poco más en lo caro, porque se hizo un muro que es un muro de contención, ya que el campo, de acuerdo al nivel de calle, está casi a un metro de diferencia, y se hizo un muro de más de 150 metros que tenemos aquí en las espaldas, casi con una altura de unos 60 promedio, para que beneficie tanto para unas gradas posteriores al campo y como al deslave que tendría la calle si nosotros no hacemos esa protección, ya que, te repito, tiene un metro de diferencia entre la calle y lo que es la superficie del terreno para el campo de béisbol que se utiliza aquí. Por otra parte, Elvira Mauleón habló sobre la construcción de las aulas escolares y más obras de pavimentación. Mira, nosotros tenemos en proceso otras aulas que algunas ya se entregaron, ya estaban en funcionamiento. Aquí hay una escuela secundaria técnica. Gracias por ver el video.